Muy buenas noches para todos, gracias por estar a esta hora con nosotros. Venimos cargados como siempre de buena información para llevarles en cada una de las emisiones de Canal 8 Noticias. Iniciamos con los titulares para hoy, lunes 27 de noviembre. Se llevaron a cabo las ceremonias de graduación de todas las instituciones educativas del municipio, donde entregaron promociones 2023. Jóvenes de la Banda Sinfónica dan a conocer sus experiencias en la gira por Europa como integrantes de la Banda Juvenil de Caldas. En segundo debate del Honorable Consejo Municipal, aprobaron el proyecto de acuerdo que permite tener la sede de la Universidad de Caldas en el municipio. Inició la pavimentación de la calle Octava, entre carreras séptima y octava, sector Corozo, que permitirá contar con mejores vías de movilidad. Espere esta y más información en Canal 8 Noticias. El pasado viernes, en la Parroquia de la Inmaculada Concepción, se llevó a cabo la celebración eucarística con todos los graduandos de las instituciones educativas de Aguadas. Esta fue la oportunidad donde dieron gracias a Dios por la culminación de sus periodos académicos y la finalización de una etapa en los jóvenes que recibieron su diploma de bachiller. Todo viernes celebramos aquí en Aguadas la celebración eucarística de Acción de Gracias por todos los graduandos de los distintos colegios, de las instituciones educativas de Aguadas. Fue un momento de mucha bendición y de mucha alegría ver tantos jóvenes, tanto futuro, tanta alegría y tanta esperanza para la iglesia, pero también para el mundo. Creo que en estos jóvenes, sin duda, podemos contemplar la esperanza de un pueblo que no deja de creer y que siempre espera en Dios y espera lo mejor de nuestros corazones y de nuestras decisiones. Celebrar la eucaristía, sin duda, es primero reconocer delante de Dios que todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Él. Así que es muy importante para las instituciones educativas, sobre todo para los jóvenes, reconocer que su presente y su futuro está en manos de Dios. Así que celebrar la eucaristía, pero no solo de manera individual, sino como comunidad, que todas las instituciones educativas se unan en un mismo sentir, en un mismo corazón alrededor del altar, es un signo de unidad, es un signo de esperanza, pero también es un signo de pedir la bendición de Dios para lo que se viene. Cuando Dios está en el centro del corazón, la vida se vive distinta, la vida se vuelve una aventura y se vuelve un reto. Culminar una etapa más en la vida es el sueño de muchos jóvenes quienes por estos días recibieron su título de bachilleres que las instituciones educativas de Aguadas ofrecen en sus diferentes modalidades. Una de ellas fue la institución educativa La Mermita, quien graduó en Nueve Jóvenes en la modalidad académica con profundización en ciencias naturales. Graduamos un total de nueve estudiantes, bachilleres académicos con profundización en ciencias naturales. De verdad que es un orgullo para la institución entregar este grupo, este ramillete de flores a nuestra sociedad, que seguramente van a ser muy útiles en los diferentes campos donde se desempeñarán. También contamos hoy con la participación muy activa y el acompañamiento muy especial de los padres de familia de estos chicos, de todo el conjunto de docentes, consejo directivo, consejo de padres, todo ese conjunto de personas que hacen posible los logros institucionales. Infinitas gracias a Dios por permitirnos graduar un año más a nuestros estudiantes con la misión y con la tarea de siempre hacer de ellos lo mejor. Para terminar, ¿qué seguimiento le hace usted como rectora a estos jóvenes que se vienen graduando en diferentes cohortes para tener en alto, poner en alto el nombre de la institución educativa La Mermita con los muchachos que están a nivel nacional en cargos importantes? Sí señor, nosotros de varias cohortes tenemos estudiantes que le están aportando mucho a nuestra sociedad en diferentes cargos, en las cooperativas de caficultores, la UMATA, federaciones, o sea, están desarrollando todo ese tipo de habilidades por acá en nuestra región, en las aguacateras y en otros tipos de empleos que de verdad vemos que sí la institución le ha aportado, sí hemos entregado estudiantes capaces de desenvolverse en el lugar donde están. Un reto de graduación para mí es una meta más que uno debe cumplir y echar para adelante y esto es algo que uno debe aprender para poder ser alguien en la vida y tener unos logros más adelante. Importante la presencia de su señora madre que lo acompañó durante todo este proceso de seis años para lograr obtener el título que acabas de recibir. Ella siempre ha estado conmigo en las buenas y malas y siempre me ha acompañado en todo cuando me siento como muy solo o así. En el Teatro Bicentenario se llevó a cabo la ceremonia de graduación de nueve estudiantes que hicieron parte de la institución educativa LEDEN y que recibieron su título de bachiller académicos con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental. Jóvenes que culminaron con éxito esta primera etapa en su formación y que serán el futuro de Aguadas. Esta corte de nuevos bachilleros que entrega la institución educativa LEDEN, ¿qué significa para usted llegar a nuestro municipio y entregar precisamente este diploma? Una gran experiencia de haber culminado con éxito graduar a estos muchachos que son el futuro de este hermoso pueblo del norte de Caldas, Aguadas y agradecerle siempre por haberme acogido. ¿Cuántos estudiantes se graduaron? Se graduan, graduamos nueve estudiantes que esperamos sean los futuros profesionales del municipio y que le aporten grandes cosas a la protección del medio ambiente, a la tecnología y al desarrollo profesional y educativo del municipio de Aguadas. ¿Qué título recibieron los muchachos y qué significa para ellos el poder continuar en territorio? Los nueve graduandos de hoy obtienen el título de bachiller académicos con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental. Justamente las ciencias naturales es el cuidado de la naturaleza, el preservar el medio ambiente que en estos momentos nos encontramos en tantas tragedias ambientales y en tantos problemas de la tierra. La idea es que ellos salgan a ser protectores del medio ambiente y a querer la naturaleza y su entorno. ¿Qué sigue para esos estudiantes por parte de la institución educativa? ¿Qué invitación tendría usted como rector? La institución educativa les ofrece por medio de la alianza, Comité de Cafeteros de Caldas y la Gobernación y la Secretaría de Educación del Departamento, les ofrece la forma de continuar con un técnico universitario que puede ser anexo a los alumnos de 10 que van para 11 y a los de 11 que salen para que continúen con un técnico para que accedan fácilmente a la vida productiva y al trabajo. Asimismo, en el Teatro de la Casa de la Cultura, Francisco Giraldo, la institución educativa Piboral, graduó 17 jóvenes en proyectos agropecuarios y bachilleres agropecuarios. El evento estuvo acompañado por sus padres de familia, quienes se sintieron orgullosos al ver a sus hijos culminar parte de su formación académica para la vida. Estamos contentos, muy felices con la promoción 2023, con la doble titulación de técnicos en proyectos agropecuarios y media técnica como bachilleres agropecuarios de la institución educativa. ¿Qué sigue para estos jóvenes estudiantes? ¿Cuál es la invitación? La invitación es a que continúen estudiando, continúan con el proceso de la universidad en el campo, el año entrante entran a la parte del técnico y esperamos pues desearles una gran felicitación a las familias por su compromiso, responsabilidad, felicitarlas e invitarlos a que continúen estudiando. ¿Cuántos jóvenes se graduaron precisamente en el Teatro de la Casa de la Cultura Antonio Orozco Candamil? Fueron 17 graduandos, en este momento pues ya graduados como tal y ex egresados de nuestra institución. ¿Es fundamental seguir continuando para que se puedan caer en el territorio? Claro que sí, la importancia de la educación y ahorita con el proyecto que llega con la universidad, la sede de la Universidad de Caldas, estamos haciendo toda esta motivación para que gran parte de la localidad de nuestro municipio de Aguadas continúe en este proceso de formación académica. Esto es un gran logro para mí, una meta que yo quería cumplir hace mucho tiempo, yo cuando era niño yo me quería haber graduado y pues ahora estoy cumpliendo esa meta. ¿Qué piensas hacer Borja a partir de este momento? No sé si seguir estudiando o trabajar unos años para después pagarme un estudio, quiero estudiar agronomía. ¿Fundamental el apoyo de tus padres para este logro que acabas de obtener? Fundamental, ellos siempre estuvieron a mi lado apoyándome, aconsejándome, regañándome cuando no hacía caso. De igual manera, la institución educativa Escuela Normal Superior Claudina Múnera entregó en sus modalidades los títulos a cada uno de los estudiantes quienes a lo largo del año aprobaron el pensum académico que les permitió finalizar una primera etapa en sus vías. Este fue un especial momento que cada alumno compartió con sus seres queridos al ofrecerle su anhelado diploma, fruto de su esfuerzo y dedicación. Un saludo muy especial a la comunidad del municipio de Aguadas que nos observan por Teleaguadas, sí, estamos muy contentos. Una promoción más, es mi primera promoción de estudiantes que desde el grado preescolar hasta el programa de formación, cuatro estudiantes ya en 13 años que llevan la escuela normal. Muy contento, muy satisfecho. Creo que entregamos a la comunidad un grupo de muchachos muy queridos, muy responsables, muy juiciosos, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista académico, que es a lo que le apunta la escuela normal. Lo académico para nosotros es importante, pero que sean mejores personas, que tengan sentido de la responsabilidad, que sean buenos ciudadanos, eso es lo que nos hace y nos caracteriza como escuela normal. Desearles a ellos, a sus familias, muchos éxitos y esperamos seguir con esta apuesta de formación que tiene la escuela normal ahora con nuevas perspectivas. Acabamos de firmar un convenio con una escuela normal de México, esperamos internacionalizar la escuela normal, estamos aprobando procesos de formación técnica. O sea, estamos haciendo muchas cosas para que los muchachos de Aguadas se queden en Aguadas y puedan seguir con su proceso de formación. Esperamos que todas estas cosas se consoliden en bien, no solo de los muchachos, sino de las familias, porque es una ayuda económica bien importante que ellos se puedan formar acá y adicionalmente para el municipio de Aguadas contar con un talento humano capacitado y formado, que se quede en el municipio, va a ser muy importante para su desarrollo económico y social. Es una cosa muy chévere y muy importante porque es algo que me permite desarrollarme más adelante. ¿Qué piensas realizar? Yo pienso estudiar Derecho, sí señor. ¿Fundamental es recibir con tus compañeros este título tan importante? Sí señor, sí, porque es algo en lo que todos hemos compartido y todos hemos disfrutado mucho. ¿Fundamental el apoyo de tus padres de familia? Sí, claro, porque sin ellos esto no es hecho realidad. La institución educativa Liceo Claudina Múnera de Aguadas otorgó el grado de bachilleres a sus estudiantes luego de formarlos en verdad, ciencia y virtud. Fueron varios años de esfuerzo, sacrificio y aprendizaje desde les otorgó el título de bachilleres técnicos con especialidad en comercio. Una nueva cohorte, una nueva promoción de bachilleres técnicos con especialidad en comercio. Es nuestra tigésima tercera promoción y la décima promoción de técnicos en asistencia administrativa con el SENA. Para la comunidad educativa, para nosotros como directivos, para los docentes, para nuestro plantel en general, es muy grato entregarle a la sociedad este puñado de muchachos, 37 de ellos, que tienen una excelente formación y una doble titulación. Esperamos que con las enseñanzas que han aprendido desde las aulas y con todos los conocimientos, pues salgan adelante, tengan un proyecto de vida interesante, sean ciudadanos de bien y especialmente emprendedores. Eso es lo que busca nuestra institución, a través del fortalecimiento del comercio y del emprendimiento, de la creatividad y de todo lo que tiene que ver con la rama empresarial y con el mundo laboral. Ahora que se vienen las oportunidades con la Universidad de Caldas en nuestro municipio, ¿qué decirle a este ramillete de nuevos graduandos de 2023? Claro, que tienen una oportunidad muy importante. Los estudiantes de grado 11, que en este momento vamos a entregar a la sociedad, tienen una oportunidad de seguirse profesionalizando a través de la Universidad de Caldas. En su programa o en su estrategia, la Universidad en tu pueblo. El colegio está inscrito y ha firmado también el convenio con la Universidad de Caldas. También estamos invitando a los estudiantes de grado noveno para que se inscriban en grado décimo y los estudiantes que salen en once, entonces tengan la oportunidad de seguir el tecnólogo, el pregrado y por qué no, por los grados más adelante. Esa es la iniciativa que se tiene desde la Universidad de Caldas, la cual es apoyada y la cual también es patrocinada por el Liceo Claudina Muñera. El día sábado continúa la ceremonia de graduación en el Teatro Bicentenario de un grupo de jóvenes en la institución educativa del Río Arriba, quienes recibieron el título de Bachilleres Académicos con Profundización en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Padres de familia, directivos y docentes acompañaron este bello momento en cada uno de los graduandos 2023. Se graduaron 21 jóvenes como bachilleres académicos con Profundización en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Los jóvenes que se graduaron este año tienen la posibilidad de estudiar en la Universidad de Caldas. Yo los felicito porque es una etapa en la cual ellos han demostrado muy buenos resultados en pruebas SABER11. 21 estudiantes recibieron el título de bachilleres en la institución educativa San Antonio de Arma, celebración realizada en el Templo del Corregimiento. Docentes, directivos y padres de familia acompañaron este momento tan significativo en la vida de estos jóvenes. Entregamos a la sociedad un ramillete de 25 jóvenes graduandos que con todos los aportes, con toda la filosofía y con todo el proyecto educativo institucional, con toda seguridad van a contribuir y van a hacer sus aportes para tener una sociedad más igualitaria y más equitativa. Es un orgullo muy grande ya que es el resultado de tanto trabajo, de tanto esfuerzo, de tantos años. Pues por el momento tengo pensado estudiar barbería y estudiar ingeniería ambiental. La institución educativa de Simoadas en el Teatro Bicentenario de Aguadas otorgó el título de bachilleres a todos los estudiantes que concluyeron sus estudios de secundaria en el plantel educativo. Momentos de satisfacción y orgullo se vivieron no solo por parte de los docentes, sino por los padres de familia quienes acompañaron a sus hijos en tan destacado momento en sus vidas. Estamos graduando siete bachilleres académicos con profundización en ciencias naturales del ciclo regular y también del programa de adultos a cuatro bachilleres de ese programa que funciona en la institución educativa. ¿Qué se viene para la institución educativa de Simoadas con la presencia de la Universidad de Caldas en el municipio? A mí me parece que es una importante oportunidad ya que la Universidad de Caldas si tiene una sede acá en el municipio, ellos tienen esa posibilidad de pronto de seguir sus estudios de educación universitaria. Máxime que en la institución educativa hemos tenido varios cohortes de técnicos y tecnólogos que yo creería que esta es una oportunidad muy importante para que ellos puedan hacer sus programas de pregrado que en buena manera fortalecerá todo el trabajo que se desarrolla en las instituciones educativas y más que todo en la red rural que es de gran importancia. No es para la escuela, sino para la vida es el eslogan de la institución educativa Roberto Peláez quien graduó su promoción 2023. Alumnos que recibieron el título de técnicos en programación de software y especialidad en informática. La rectora del plantel, los docentes que los formaron, vieron en cada uno de ellos a los futuros profesionales que continuarán sus formaciones académicas en las mejores universidades del país. Estamos graduando los bachilleres que este año han culminado su formación como programadores de software. Igualmente que en otros años nos comprecia mucho entregar a la comunidad un grupo de estudiantes cuyos padres confiaron muchísimo en nosotros su formación. Fueron muy exitosos con muy buenos resultados en las cosas. A ver, sabemos que tuvimos más de cinco estudiantes que pueden acceder a la beca y esto es trabajo conjunto de profesores y comunidad. Para terminar, rectora, muchísimas gracias por su tiempo, pero feliz y contenta por esta promoción que logra graduar ya en el culmen prácticamente de su servicio. Claro, estamos muy contentos, realmente complacidos con los resultados que estamos entregando. Cuatro jóvenes de la Banda Sinfónica de Aguadas adscrita a la institución educativa Marino Gómez Estrada viajaron a España siendo parte de la Banda Sinfónica Juvenil de Caldas. Ellos en su gira por Europa pudieron demostrar su talento, compartiendo con demás personas que fueron escogidos por sus brillantes interpretaciones. Estuvimos durante diez días en Valencia, estuvimos en pueblitos como Alacuaz, Torrent y tocamos repertorio internacional como colombiano. Se dio el intercambio cultural y el buen recibimiento de las personas de allá hacia lo nuestro. Para nosotros como músicos fue una experiencia muy importante porque nos enseñó que las culturas importan. Digamos, la música colombiana no se interpreta de igual manera allá. Es muy diferente y nos motiva a seguir en el camino de la música, que es lo que nos gusta. Darle gracias también a mi maestro Alexander, que fue el que nos permitió a todos estar en este intercambio tan bonito. Para nosotros esa experiencia de ir a la gira de España fue algo muy gratificante, muy bonito, ya que nuestras culturas son totalmente diferentes, aunque hay varias cosas en las que se asimilan. Tuvimos la oportunidad de compartir con varios músicos, fue algo complejo porque el repertorio se montó en tres días, y era como repertorio de muy alto nivel. Muchos músicos ya quedaron asombrados con el nivel de esta banda, y fue algo muy bonito para nosotros. La Escuela Normal Superior Claudina Múnera recibió la visita de cuatro pares académicos por parte del Ministerio de Educación Nacional con el fin de realizar las respectivas verificaciones para ofertar dos programas de la Universidad de Caldas. Esto con el objetivo de brindar las condiciones necesarias para recibir a los jóvenes que sin duda alguna aprovecharán estas oportunidades. El pasado jueves 23 recibimos la visita de cuatro pares académicos delegados por el Ministerio de Educación Nacional para la verificación de las condiciones en las cuales se pueden ofertar los programas técnicos que viene ofreciendo la Universidad de Caldas para el municipio de Aguadas. Estos programas van a quedar registrados en la Escuela Normal, y nos van a permitir desde acá ofrecer esta posibilidad académica a todos los estudiantes del municipio. Es un proceso, como ya se los habíamos contado, que viene también de la mano con el proceso de la creación de la sede física de la Universidad de Caldas en la institución educativa Roberto Peláez. Es una estrategia integral que, además de los programas técnicos, también viene con la oferta de licenciaturas, pregrados, posgrados, e inclusive hasta doctorados en algunas ocasiones. Esto se va a ir haciendo gradualmente. La idea es que podamos cumplir con esos requerimientos que tiene el Ministerio de Educación Nacional y que esta oferta académica se consolide en el municipio de Aguadas para bien no solo de los estudiantes, sino también de sus familias. Nosotros estuvimos realizando en la institución una visita de verificación para poder revisar que la institución cuente con las instalaciones para hacer la sede de la Universidad de Caldas para ofertar dos de los programas que ellos tienen. Uno es técnico profesional en programación en videojuegos y la otra es tecnología en gestión de la calidad. Entonces estamos aquí para poder validar que efectivamente sí se cuenten con los recursos y que los estudiantes puedan asistir aquí a la oferta académica que tiene la universidad. En este momento, solo con la escuela normal, la universidad tiene articulación y aquí va a estar la sede que va a brindar los dos programas a los estudiantes. El presbítero Fabi Andrés Flores Ochoa, párroco de la parroquia, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, extiende la invitación a toda la comunidad a participar de la feria parroquial. Las obras que se realizan en esta parroquia se logran gracias a la generosidad de todos los que se vinculan a estas actividades. Es una actividad anual que se hace para recolectar fondos para las diferentes actividades pastorales y materiales de la parroquia. Es una actividad muy bonita, dura dos días y en la cual converge toda la comunidad parroquial. Se hace una serie de actividades gastronómicas, remate ganadero, tiene también actividades culturales, un bingo, en fin, una multiplicidad de actividades durante esos días precisamente para recolectar fondos, para apoyar. Invitamos a toda la comunidad para que participe en la próxima feria parroquial los días 2 y 3 de diciembre, que vengamos esos dos días y en familia participemos de las diferentes actividades, que consumamos los platos que se van a ofrecer, que vengamos también en familia y estemos en el almuerzo esos dos días. Que sea también un momento de descanso, de compartir en familia porque también vendrán algunos a colaborarnos desde su talento musical y hacer interpretaciones musicales. También será un momento para que en familia disfrutemos de todas esas propuestas culturales. Bueno, y el domingo que podamos participar del remate ganadero, que es una actividad también bastante atractiva, bastante interesante, y finalicemos con el bingo el día domingo en la noche. La rectora de la institución educativa, Roberto Peláez, dos María Motato, informa a toda la comunidad que la institución continúa en funcionamiento. Esto, debido a comentarios sobre una posible terminación para la ubicación de la sede de la Universidad de Caldas en Aguadas. El próximo sábado 2 de diciembre se está haciendo el lanzamiento oficial como tal. Yo invito a la comunidad realmente que se una y que siga de pronto la transmisión para que conozcan ampliamente qué es lo que se va a ofrecer desde la institución, como sede de la Universidad de Caldas. No es decir que se acaba la institución, no, antes se fortalece con muchos más recursos. Por eso sean bienvenidos, se nos complace muchísimo que siga siendo la sede. Pero digamos ahora estamos legalizando algo con la Universidad de Caldas, pero estamos siendo Universidad de Caldas desde hace 20 años, que estamos apoyando siempre la formación universitaria que se da de nuestra institución, que se hizo siempre como proyecto de la comunidad. Ha sido reubicado nuevamente el monumento en el barrio Obrero, obra del maestro José Armando Zularte, y que le rinde tributo al hombre trabajador. El presidente de la Junta de Acción Comunal manifiesta los más sinceros agradecimientos a las personas que se vincularon para contar con este monumento en la rotonda de su barrio. Estamos muy contentos, se va a consolidar, o se está consolidando este sueño que se vuelve realidad, el de tener otra vez el monumento al obrero, un monumento y un homenaje a aquellas mujeres y hombres que con sus manos, con sus picas, palas, brochas, martillos, lucharon incansablemente para la construcción de calles, de viviendas, de diferentes sitios de nuestro territorio, y que hicieron un tejido social a través de esta bonita labor de ser obrero. Estamos invitando a la comunidad para que este viernes primero de diciembre a las 7 de la noche nos acompañen en la glorieta del monumento al obrero y podamos hacer este gran homenaje y la inauguración de este monumento. Agradecemos a toda la comunidad, a los benefactores, a las personas, a las familias, a las instituciones y ese apoyo económico significativo, especialmente del supermercado del campesino, que sin ellos no hubiésemos podido lograr este grandioso sueño. Muy amable a toda la comunidad aguadeña y los invitamos para que este monumento sea tenido como su imponente forma de ser ante toda la comunidad y tengamos ese prototipo de hombre bueno y de mujer buena de nuestro municipio de Aguadras. Estuvimos instalando nuevamente el monumento homenaje al obrero, a esa gente trabajadora, no solamente del barrio, sino también de Aguadras, de Caldas y de Colombia. Yo agradezco a la Junta de Acción Comunal del barrio obrero por haber nuevamente ocupado mis servicios y de esta manera poder contribuir con este monumento al embellecimiento, tanto del barrio como del pueblo de Aguadras y sobre todo que se va a convertir en un sitio turístico y sobre todo que allí queda plasmada toda la generosidad de las personas que tuvieron a contribuir para que el monumento volviera a este barrio. Maestro, hablemos de este monumento, ¿en qué consiste? Se le hicieron unos cambios, ¿qué es lo que tiene en este momento este monumento calorero? Bueno, más que cambios, se hizo un poquito más de reforzar la estructura, la base para que quede un poco más visible, más estética, se aumentó un metro con cincuenta y esto le da más energía al monumento. Además, pues siempre yo he sido partícipe y partidario de que todas las obras deben tener algo que ver con la naturaleza y nosotros tenemos el barranquillo o el barranquero que es símbolo del paisaje cultural cafetero y él está allí en la parte superior, en la polea, está luciendo un bonito ejemplar de barranquillo. Por eso yo, es un llamado que nosotros debemos cuidar esta naturaleza, sobre todo Aguadras que tiene un paisaje muy lindo y con sus gentes. De verdad que yo estoy muy agradecido con la gente aguadeña. Ya cumplí 32 años en Aguadras y de verdad que ya no me quiero ir de aquí porque yo creo que hago parte también de los aguadeños. El segundo debate del Honorable Consejo Municipal fue aprobado el proyecto de acuerdo que permite tener una sede de la Universidad de Caldas en Aguadras. La presidenta de esta corporación informa que es una muy buena noticia que aporta la educación y el progreso de la población aguadeña. Este martes 22 de noviembre se aprobó el proyecto de acuerdo donde se crea la estampilla Pro Universidad de Caldas. Es una realidad que ya podemos contar con ella en nuestro municipio, donde no solo van a ser beneficiados los aguadeños, sino también los municipios aledaños con este gran proyecto. ¿Esto permite proyectar al municipio de Aguadras en la parte educativa hacia el siglo XXI? Claro que sí. Hay muchísimas carreras que tienen como pensado iniciar. Esto es un proceso. Sabemos que el inicio no es fácil, pero piensan iniciar con un proceso técnico, después tecnológico, hasta llegar como a procesos ya profesionales. ¿Por qué el Honorable Consejo Municipal, y contémosle a la comunidad de Canal 8 Noticias, debe realizar como esta sesión para llegar a tomar esta decisión tan importante, tan trascendental para la parte educativa en Aguadras? Primero que todo, es un proyecto que se aprueba una estampilla de la cual se le descontará un porcentaje a todos los contratos que se realizan con el municipio. Entonces, por ese motivo tenía que ser puesto como a consideración del Consejo Municipal, pero es un honor también decir que se aprobó por toda la plenaria del Consejo Municipal. Claro que sí. Es algo que se va a beneficiar a todo el municipio. El llamado para las promociones 2023. Bueno, hacemos un llamado a todos los estudiantes para que saquen el mayor provecho de todos estos programas que nos trae la Universidad de Caldas. Es momento de hacer una pausa para comerciales. Bueno, no se muevan porque ya venimos con más información. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras páginas Facebook, YouTube e Instagram como Teleguadas. ¡Gracias! ¿Qué estás esperando para conocernos? Estamos ansiosos por atenderte como tú te lo mereces. Pregunta por lo que necesites ya. Contáctanos al WhatsApp 313-732-8156. Síguenos en redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como Almacén Mundo Ruedas. Mundo Ruedas te espera. Desayuno sorpresa mafe. Sorprende a esa persona tan especial y haz que este día sea inolvidable. Hermosos detalles para toda ocasión. Cumpleaños, aniversarios, baby shower, 15 años y mucho más. Estamos ubicados en la calle Quinta número 438 frente a la urbanización Santa Ana en Aguadas Caldas. Contáctenos en el celular 311-638-4140. Desayuno sorpresa mafe. Siempre algo diferente para regalar. Entre bosques de niebla y café. Yace un lugar donde las artesanías con palma de Iraka dan vida al tradicional sombrero aguadeño, icono artesanal colombiano. Y la imaginación te permite escapar a diferentes universos y culturas en el fascinante Museo del Sombrero. Descubre el placer de disfrutar un café aguadeño al son de un pasillo en Pueblito Viejo. Y permítete el regalo de sentir la paz que guardan sus montañas desde el alto de Montserrate. O entrégate al dulce sabor del inigualable Pionono Aguadeño. Y centra tu atención en los detalles que llenan de vida los días. En Aguadas descubrirás rincones naturales que guardan la magia de una quietud vibrante. Que te invitan a escalar hasta lo alto del imponente Puente de Piedra. Déjate seducir por la cordialidad de su gente disfrutando una tarde en el acogedor Parque Bolívar o visitando el Templo de la Inmaculada Concepción. Y busca dentro de ti la paz para observar y vivir la vida. Quedarás completamente enamorado de esta tierra. Conoce Aguadas, uno de los 17 destinos que integran la red turística de Pueblos Patrimonio. Es el momento de Colombia. Conócela, recórrela, disfrútala. Seguro te va a encantar. Con la celebración de la Santa Misa y la realización de los grados de los niños de preescolar, la institución educativa Dos Quebradas, el Alto de Espinal, inauguró la carretera que conduce desde Bocas hasta la escuela. Padres de familia, líderes de la Junta de Acción Comunal y una representante del Grupo de Energía de Bogotá se unieron a tan destacadas conmemoraciones. Y le agradecemos a vos por habernos permitido estar en Dos Quebradas. Una comunidad muy querida, una comunidad que nos ha recibido con los brazos abiertos y donde hemos podido venir a compartir la fe, a transmitir un mensaje de esperanza y a recordarles que no están solos, que desde la comunidad de armas les acompañamos y les seguimos acompañando en todo momento en lo que sea en su alcance y sirviéndoles de la mejor manera. Me voy con mucha alegría, me voy con el deseo de seguir trabajando por esta comunidad Dos Quebradas, fortaleciendo la fe de todos nuestros hermanos católicos y también buscando de una u otra manera servir y servir a toda la comunidad. El pasado jueves 23 de noviembre contamos con la visita en nuestra sede Dos Quebradas de Evangelina, perteneciente a la Energía Bogotá. Nuestra presidenta de la vereda, Luz Elena Agudelo, los del canal Teleaguadas y toda la comunidad de la vereda Dos Quebradas. Pudimos hacer una integración en donde se hizo Natilla, Buñuelos, el Sancocho, tuvimos grados de los niños de preescolar y contamos con la asistencia de todos los padres de familia. Hacía mucho tiempo queríamos apoyo para esta vereda que había sido muy abandonada, pero nada que se conformaba a la acción comunal. De pronto logramos, ahora con la alcaldía de Juan Carlos, que él nos dijera, si no hay acción comunal no puede haber progreso ni ayuda para esa vereda que sí estaba un poquito abandonada. Pues hablamos con los de desarrollo comunitario, citamos la comunidad y pudimos conformar la acción comunal hace más o menos cinco meses, en la cual me he sentido primero muy orgullosa de la respuesta que nos ha dado la alcaldía de Aguadas. Primero que todo, recuperación de esta carretera que la teníamos ya totalmente abandonada, donde a los enfermos les tocaba salir en camillas, a caballo, los productos y la vemos que se renueva totalmente, gracias a nuestro alcalde Juan Carlos. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio recibieron dotación de la ciudad de Manizales que les permitirá estar seguros a la hora de realizar su labor ante la comunidad. De igual manera informan a la comunidad lo realizado por estos días para beneficio de todos. Los últimos días hemos estado beneficiados con la gobernación y con la Dirección Nacional de Bomberos pues ya que mediante los acuerdos que se han escrito en estas dos instituciones nos han ayudado a que nuestras instituciones como tal emprendan para ser mejores y para hacer unos procesos de trabajo mucho mejor. Como ha sido en estos días nos han tenido certificados como tal y organizándonos con unos equipos de búsqueda y rescate como son los drones que son unos vehículos no tripulados, vehículos para hacer búsquedas con cámaras todo bien organizados, con unos vuelos programados también tenemos personal en este momento en la institución certificada como tal. También como tal en nuestro departamento de Caldas se dieron también unos equipos que fueron unas dotaciones de rayotelefonos y drones para unos grupos especializados que llaman los grupos de búsqueda y rescate de nuestro departamento. Esta reunión se hizo el inicio de la semana en el municipio de Chinchina. En los balanzas que hemos tenido en los últimos días estamos viendo también el fenómeno del niño como tal. Se ha hablado mucho de ello en nuestro país y muchas veces pensamos que solamente le sucede a otras personas. En nuestro municipio también está aconteciendo el fenómeno, el fenómeno del niño que llamamos. ¿Cuál es el fenómeno del niño? Es el punto donde entran las sequías, el verano, los incendios. Como tal ya se han estado presentando en nuestro municipio dos, tres conatos de incendio en la zona urbana y en la zona rural de nuestro corregimiento de arma. También en los últimos días se han visto accidentes o incidentes con perronas de nuestro municipio en diferentes veredas. Estuvimos en la vereda Río Arriba haciendo rescato de un joven que cayó aproximadamente unos 7, 8 metros de un precipicio el cual se tuvo que hacer un rescate en Camilla, Miller como tal, y hacerlo en ascenso. Entonces nos tocó hacer un trabajo muy mancomunado entre los bomberos, la comunidad. La perrona en este momento se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de Manizales. También cuidarnos un poquitico acerca del trago. También se han presentado muchos accidentes de tránsito con personas borrachas que han estado saliendo por ahí en sus motocicletas, sus vehículos, se han visto involucrados en accidentes. Iniciaron los trabajos de adecuación de la Casa del Deporte o Casa Saludable después de un largo tiempo de estar cerrada y sin funcionamiento. Juan Carlos Ramírez Aguirre, alcalde municipal, se refiere a estas obras y en qué consiste este mejoramiento, el cual los deportistas ven con muy buena cara. Hace pocos días dimos inicio de nuevo a lo que son las obras de adecuación de la Casa del Deporte o conocida en esta administración municipal como Casa Saludable. En este momento logramos superar todos los impases jurídicos que tenía este contrato y de esta manera empezamos de nuevo con estas obras de adecuación. Esperamos tenerlas listas antes de finalizar el año. Son adecuaciones que se hacen para mejorar este espacio que es de todos los aguadeños y en próximos días estaremos realizando un recorrido visitando la obra y también contándole a la ciudadanía cuáles son los espacios que se van a adecuar en este inmueble tan importante para todos los aguadeños. Así que en pocos días estaremos de nuevo disfrutando de un espacio donde tendremos el centro de acondicionamiento físico, el gimnasio que es para el disfrute de todos los aguadeños y así estaremos cumpliendo con nuestro plan de desarrollo por el Aguadas que queremos. La Sociedad de Mejoras Públicas se encuentra realizando ornamentación por la avenida Los Fundadores. Esto le permitirá al municipio tener una mejor cara para estas fiestas de fin de año. Estamos haciendo una transformación y una renovación de toda la avenida Los Fundadores, desde la esquina que llamamos la esquina de Don Libardo hasta la esquina de La Yed con el fin de ornamentar nuevamente esta avenida, cambiando las plantas que habían, que eran unas hortencias que ya llevaban cinco años de plantadas, ya habían cumplido su ciclo aquí y vamos en este momento, iniciamos desde la semana pasada a hacer la plantación para ornamentarlo con los San Joaquines o astromelios pequeños. Vamos a hacerlo en todo el recorrido, desde el Parque de la Confraternidad hasta el Parque de los Fundadores con el ánimo de crear un corredor turístico tanto para propios como también para los foráneos que visitan a diario nuestro municipio y así podamos mostrar un municipio agradable, mostrar un municipio bien limpio, bien ornamentado. Por eso queremos llamar a toda la comunidad y en especial a los habitantes de este sector para que nos colaboren y nos ayuden a cuidar estas plantas, para que estas plantas crezcan bonitas, permanezcan bonitas y se le haga siempre un mantenimiento y así podamos ver un jardín muy florecido y un espacio muy lleno de alegría y de muchos colores por todo este recorrido, como se los dije, desde el Parque de la Confraternidad hasta el sector del hospital. Como administración municipal queremos darle las gracias a la Sociedad de Mejoras Públicas por ese esfuerzo cívico y ciudadano que realizan para el municipio de Aguadas. En este momento la Sociedad de Mejoras Públicas se encuentra realizando el embellecimiento de esta área común que es la avenida del municipio de Aguadas. Los invito a todos los aguadeños a que cuidemos y valoremos este esfuerzo que hace la Sociedad de Mejoras Públicas y obviamente pues que todo este jardín, este embellecimiento que se hace a esta zona pues sea para el disfrute de todos los aguadeños, de todos los turistas, pero adicional a ello que los vecinos y todos los que recorremos este sector lo cuidemos constantemente. Inició la reposición de redes de acueducto y alcanterellado y posteriormente la pavimentación de la calle Octava entre carreras Sexta y Séptima, Sector Coloso. Trabajos que permitirán mejorar la movilidad por ese tramo vial que se encontraba en muy malas condiciones. En este momento nos encontramos ejecutando el contrato número 249. Iniciamos con la calle 8 entre carreras 6 y 7 con la reposición de redes de acueducto, alcanterellado y pavimento. También pues quiero manifestarles de que ya se entregó la carrera quinta entre carreras 2 y 3 y la carrera tercera entre calles 3 y 4. También realizamos la reposición de 300 metros de acueducto en el Alto de la Virgen. El objetivo es que para el 20 de diciembre ya podamos entregar la calle 8 entre carreras 6 y 7, Sector Coroso. De esta manera en Pocalta sigue trabajando con el mejoramiento de redes de acueducto y alcanterellado y también con el desarrollo del municipio de Aguadas como también es el pavimento para el bienestar de todos los aguadeños. ¡Corre Aguadas, corre! Así fue denominada la primera carrera atlética que se realizará en el municipio para fomentar la sana práctica deportiva de todos los aguadeños. Hasta el día de mañana martes se podrán inscribir quienes quieran participar de esta competencia, así lo manifiesta Misael Díaz, monitor de deportes. Invitando a toda la ciudadanía aguadeña para que se inscriban en esta primera competencia atlética que estaremos realizando el día martes 28 de noviembre a las 10 de la mañana. El punto de partida es desde la entrada a la vereda de San Nicolás hacia nuestro municipio, llegando al parque, subimos por el costado de la alcaldía, derecho al comando de la policía y del comando de la policía bajamos hasta el parque de la Habana y ahí volteamos, cogemos la calle Rial, llegamos hasta la mejor esquina, volteamos hasta su suerte y su suerte subimos al parque nuevamente terminando al frente del París. Más o menos ese es el recorrido que vamos a hacer, se pueden inscribir todos los jóvenes de la institución educativa, las personas del municipio también, es para mujeres y hombres, es decir que la parte de la avenida también tiene participación, esperamos pues contar con una buena asistencia porque el programa se llama Corre Aguadas Corre y vamos a empezar a incentivar lo que es la parte del atletismo en nuestro municipio. Las inscripciones se pueden realizar acá en el Coliseo Cubierto Cambumbia, en la oficina de deportes y ahí estaremos recibiendo las inscripciones. Si usted aún no ha cancelado la factura de internet, atento a la fecha de la suspensión del servicio. Se informa a los usuarios de internet que este viernes 1 de diciembre se hará la suspensión del servicio a las personas que se encuentren con recibos vencidos. Póngase al día y evite el corte del servicio. El iceberg más grande del mundo, más del doble del tamaño de Londres, está en movimiento después de décadas de permanecer encallado en el fondo marino de la Antártida. La enorme masa de hielo se desprendió de la plataforma de hielo en el año 1986. Se desprendió y se hundió en el fondo del mar de Weddell, en la Antártida, casi de inmediato. El iceberg, llamado A-23, tiene unos 400 metros, 1,312 pies de espesor y casi 4,000 kilómetros cuadrados, 1,544 millas cuadradas de superficie. El Gran Londres, a modo de comparación, tiene 1,572 kilómetros cuadrados, 607 millas cuadradas. Pero ahora, casi tres décadas después, el iceberg probablemente se ha reducido, lo suficiente como para perder su agarre en el fondo marino como parte del ciclo de crecimiento natural de la plataforma de hielo, y ha comenzado a moverse, dijeron los científicos Gilbert y Oliver Marsh. El A-23A ha ostentado el título de mayor iceberg actual, varias veces desde la década de 1980, y en ocasiones ha sido superado por icebergs más grandes, pero de vida más corta, incluido el A-68 en 2017 y el A-76 en 2021, agregaron. El iceberg, arrastrado por las corrientes oceánicas, probablemente se dirigirá hacia el este, y al ritmo actual viaja 5 kilómetros, 3 millas por día. Gilbert y Marsh agregaron que si bien este iceberg en particular probablemente se desprendió como parte del ciclo de crecimiento natural de la plataforma de hielo, el cambio climático está provocando cambios en el hielo de la Antártida, y el continente está perdiendo enormes cantidades de hielo cada año. Desaparecieron 700 aves de la noche a la mañana en una isla. ¿Qué pasó? Es posible que las tormentas de octubre provocaran la desaparición o la muerte de las aves, sin embargo, esto podría ser apenas la punta del iceberg de lo que los fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes se están causando en la zona. Es común que cuando llega el anochecer, cientos de aves cormoranes vuelan de Reino Unido, su zona de alimentación, hacia la isla de May para pasar la noche. Sin embargo, el pasado 31 de octubre, Mark Newell, del Centro de Hidrología y Ecología de Reino Unido, no vio las alrededor de 700 aves que comúnmente regresan a la isla, por lo menos en los 20 años que lleva trabajando en la zona. Ver los alcantilados sin pájaros era una vista desoladora y alarmante, afirmó Newell. Algo particular es que estas aves sobrevivieron a la gripe aviar, que se extendió durante dos años en aves marinas del Reino Unido, por lo que es extraño que desaparecieran de la noche a la mañana. De hecho, en las siguientes semanas, las aves no regresaron a la isla. Hay algunas aves a las que anillaba cuando eran polluelos hace 20 años. Una o dos semanas de mal tiempo y se acabó todo, agregó Newell. No hemos visto nada de esa escala en ningún momento del pasado. En el invierno 2013-2014, tormentas fuertes en Europa causaron la muerte de más de 500.000 aves marinas. Sin embargo, desde que se tienen registros en la isla, en 1970 no se había presentado una pérdida de aves de estas dimensiones. Por lo general, es más fácil usar el Cormoran como ejemplo porque podemos ver el impacto inmediato, mientras que cualquier clima extremo tendrá impactos perjudiciales en una amplia gama de aves marinas. Según las estimaciones de Newell, al menos el 10% de la población Cormoran en el Reino Unido se vio afectada por las recientes tormentas. Por ahora, el Centro de Hidrología y Ecología se encuentra recopilando información y ha solicitado que les informen en caso de que una persona encuentre algún Cormoran muerto y están a la espera de información de otras islas. En lo más visto para esta semana, perrito acude a negocio de antojos para cambiar objetos por comida. Muy paciente. Un perrito llamado Oso fue captado en video llevando un rollo de papel a un negocio de antojitos para cambiarlo por comida. Los perros son siempre videos virales en redes sociales como TikTok, pero en algunos casos las historias trascienden a la ternura como en el caso de Oso. Algunos hacen cosas graciosas, otros simplemente conviven con sus humanos, mientras que otros llevan a cabo estas acciones que los colocan en el corazón de los internautas, esas actividades que hace especial su comunicación con los humanos. Así es el caso de Oso, un perro talla grande similar al labrador, cuyo video en la red social china lleva más de un millón de likes. De acuerdo con lo narrado en el contenido audiovisual, llega cada día con un objeto diferente para intercambiarlo por alimentos. En el aguas del ayer, porque recordar es vivir, conozcamos en esta noche el objetivo y significado de una feria ganadera o altar de San Isidro. Actividad que permite recolectar unos dineros para la parroquia poder llevar a feliz término sus obras pastorales. Cada parroquia realiza su acostumbrada feria ganadera y altar de San Isidro cada año, con el objetivo de poder apoyar e integrar a toda la comunidad en torno a dos días de disfrute gastronómico, ya que la generosidad se demuestra con el apoyo a este tipo de obras, porque para mi Dios, lo mejor. La parroquia de la Inmaculada Concepción de Aguadas, por ejemplo, realiza su feria parroquial desde años atrás. Su objetivo fundamental es muy claro. Recolectar unos dineros que le permitan llevar a feliz término las obras pastorales y todas las metas propuestas en arreglos locativos para el mismo templo o a la vez la ejecución de grandes proyectos que beneficiarán a la comunidad. Por lo general, acompaña a este tipo de evento la figura de San Isidro Labrador, un santo español, patrono de los agricultores y campesinos, pues quita el agua y pone el sol. Su imagen se coloca bellamente decorada en el atrio de la parroquia y se acostumbra a colocarle billetes de cualquier denominación en acción de gracias por los favores recibidos. Los niños depositan su moneda para ir adquiriendo desde ya esta bella costumbre. Las personas generosamente ayudan con tiempo a armar las carpas, los fogones, los tablados, las mesas y las sillas para ofrecer comodidad a la misma comunidad. La venta de empanadas, chorizos, carnes, chicharrones, costilla, almuerzos variados y hasta tinto hacen parte de este festín gastronómico. La preparación la hacen personas generosas de la comunidad que donan su tiempo para el comedor comunitario. Las religiosas sacan estos dos días para también vincularse dando su testimonio de iglesia. Una costumbre para resaltar consiste en enviar desde los mismos hogares y bien preparados. El revuerto es colocado en el mismo atrio de la parroquia o en la Casa Cural para ser rematado posteriormente. También en el atrio se ubican un grupo de damos voluntarias que recolectan el peso de Dios. Se realiza en una feria parroquial y altar de San Isidro, rifas de anchetas donadas por los mismos comerciantes y supermercados del pueblo. Y los talentos aguadeños se manifiestan para atraer al público y poner a servicio sus capacidades. La nota importante la ponen los ganaderos, quienes donan desde sus haciendas o fincas una res para la parroquia. Otros por el contrario donan chivos, gallinas, gansos o gallos que hacen parte del remate realizado generalmente por el señor Hernando Montes, muy experto en el tema. El toque final lo pone el gran bingo que ofrece variedad de premios y sorpresas a la comunidad y por supuesto el incentivo económico. El papel de los conductores de las chivas es clave para atraer los productos de las diferentes veredas sin cobrar el mismo flete. Lo mismo los jeeps, quienes gratuitamente ofrecen esta importante ayuda para la parroquia. Sea esta la ocasión amables televidentes, para agradecer a toda la comunidad la generosidad con este tipo de obras. Este fue un informe y una investigación para el canal Teleaguayas, porque en el aguayas del ayer recordar es vivir. Jorge Hernán Ramírez Torres Bueno Angelina, y así hemos llegado al final de esta emisión. Quiero agradecerle a usted y a todas las personas que durante todo este tiempo nos estuvieron acompañando en cada una de las emisiones de Canal 8 Noticias. Hoy finalizamos una etapa más en nuestras vidas. Claro que sí Angelina, así también le agradecemos a la Asociación Cidicantina Parabólica por habernos acogido durante tantos años. Como usted muy bien lo dice, se finaliza esta etapa, pero le damos los más sinceros agradecimientos a todas esas personas que nos siguieron en nuestras cuentas de Teleaguayas, en Canal 8 Noticias y también por la emisora. Así es, así que no queda más que darles las gracias, gracias por estar siempre con nosotros, por sus comentarios, por sus palabras. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga. ¡Gracias!